La mayoría de los inversionistas y traders tienen comportamientos similares cuando sufren pérdidas en bolsa, ya sea que hayan realizado transacciones de trading o transacciones de inversión. Inmediatamente sufren las pérdidas, intentan corregir una operación con otra operación y esto es un error fatal desde todo punto de vista por los siguientes motivos. En el momento en que sufrimos pérdidas estamos afectados emocionalmente y esta afectación emocional será proporcional al tamaño de la pérdida. Esto es grave en términos de inversiones, en términos de trading y en términos de negocios porque un elevado nivel de afectación emocional no nos permite tomar decisiones de forma correcta. La única forma de tomar decisiones de forma correcta es cuando las tomamos desde un punto de vista racional y objetivo y no desde un punto de vista emocional y subjetivo. Cuando sufrimos pérdidas en bolsa nuestro ego y nuestra autoestima se ven afectados, están heridos, entramos en un estado emocional de furia porque creemos que nosotros no nos hemos equivocado sino que es el mercado quien se ha equivocado y nos la ha jugado. Y como es el mercado quien se ha equivocado estamos impacientes por demostrarle al mercado su error y también estamos impacientes por demostrarnos a nosotros mismos y a quien tengamos al lado lo inteligentes que somos. Es una lucha interna por demostrar que es el mercado y no nosotros quien se ha equivocado y mientras esa lucha interna se resuelve perdemos todo nuestro dinero. Observen que en la mayoría de las ocasiones los inversionistas y traders no pierden todo su dinero porque no sepan lo que hacen sino porque no saben cómo controlar sus emociones y su ego. ¿Qué haría en circunstancias normales el gerente de cualquier otro negocio? Si el producto salido de la fábrica tiene un error o tiene un defecto. Lo que haría cualquier gerente en cualquier otro negocio sería pararlo todo, entender claramente dónde está el error y qué provoca el defecto, corregirlo y a partir de allí reiniciar la producción de forma correcta. ¿A este gerente qué rayos le va a interesar continuar produciendo? Si probablemente el error se va a repetir. Esto es precisamente lo que tiene que hacer todo trader e inversionista cuando sufre pérdidas. Nosotros somos los gerentes de nuestro negocio. Tenemos que tomar distancia, entender claramente dónde nos hemos equivocado y por supuesto corregirlo. Parar y no continuar hasta encontrar el error y corregirlo tiene otro beneficio para los inversionistas y para los traders. Y es que mientras desarrolla este proceso tiene el tiempo suficiente para reducir su nivel de alteración emocional. Tiene el tiempo suficiente para reducir su nivel de furia y tomar decisiones más reflexivas. ¿Por qué sabemos que el error ha sido nuestro y no del mercado? Porque las pérdidas han sido nuestras y no del mercado. Si tenemos pérdidas es porque tuvimos un error de juicio al momento de tomar la decisión. Y puede ser que esa pérdida sea producto de algo repetitivo en la forma en la cual tomamos decisiones en bolsa o también en la forma en la cual interpretamos la evolución de los precios en los mercados. Tenga en cuenta esto, el dinero que perdemos en bolsa jamás podrá ser recuperado, pero estará en sus manos. No permitir que esa pérdida sea lo suficientemente grande para impedirle volver a los mercados. Los errores de juicio al momento de tomar decisiones de trading o de inversión solo se pueden corregir con mayor educación financiera. Tal vez alguien que le puede servir de mentor sabe algo que usted no sabe. Hasta pronto.